Escape, que es la primera serie turca original de Disney+, le dio a la audiencia momentos impresionantes con su octavo episodio. El hecho de que Engin Akurek, que interpreta a Irem Elbakovium el papel principal, sea también la persona que escribió la historia, mantiene la serie en un lugar aparte. Akurek experimentó una emoción mucho mayor esta vez con la serie Escape. Kaz, que también lleva el título de la primera serie de Disney+, que comenzó a transmitirse en Turquía el 14 de junio, fue importante para revelar el talento de Akurek para escribir historias. Aunque recibió algunas críticas de que había algunos vacíos en la historia al principio, Engin Akurek quiso esperar pacientemente y hacer comentarios al final de los ocho episodios. Él estaba en lo correcto. La mayoría de las críticas se convirtieron en comentarios elogiosos. Publicada semanalmente con cada episodio, la serie hizo un final al final de ocho semanas, dando a la audiencia una gran emoción con su último episodio. Aquellos que vieron el episodio, intido el miércoles 3 de agosto, fueron testigos de momentos impresionantes. La primera pregunta de los espectadores de Kaz, que recibió grandes elogios por su historia y actuación, es apóstrofe 2. ¿Se filmará la temporada? Está sucediendo. Aún no está claro si se rodará la segunda temporada de la serie, que narra el drama de los ESIDIS en Oriente Medio. No se recibió información de Engin Akurek sobre este tema. No hay una declaración oficial de Disney+. Sin embargo, después de la popularidad y los elogios de la serie, la posibilidad de otra temporada es cada vez más fuerte. En el final de escape, Mehmet, interpretado por Engin Akurek, y Nibai, interpretado por Lela Tanlar, lograron escapar, pero la historia ha terminado por completo. No. La posibilidad de una segunda temporada de escape, que no satisface a la audiencia y cuya continuación es curiosa, también es alta por algunos interrogantes que quedan en el aire. Ahora, la audiencia está esperando las buenas noticias de Disney+, para escape, que revela que la pluma de Engin Akurek es muy fuerte, al igual que su actuación. Por otro lado, a la audiencia le gustó mucho Engin Akurek y Leila Tanlar. Las escenas en las que los dos actores se interpretaban mutuamente fueron muy apreciadas. Muchos comentarios se hacen en las redes sociales con las etiquetas Mehmet y Nibai.